que tal bienvenidos a boxeo argentino yo soy el culti responsable de este espacio si vos ya me conoces y viste esta parte puedes adelantar este vídeo hasta el combate completo si no conoces este canal quedate que la introducción es corta como muchos sabrán desde hace años vengo subiendo muchas peleas pero en el último tiempo esta plataforma ya no deja y hasta me ha eliminado cientos de vídeos entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino y es por eso que a partir de ahora los vídeos tendrán un pequeño cambio mostraremos los rounds completos pero me vas a ver acá arriba comentando bajito no le des bola comento cualquier cosa si esto no resulta y me siguen eliminando vídeos lamentablemente me voy a retirar si compartís y comentas este vídeo me ayudas a seguir subiendo gracias y hasta la próxima pelea central combate estelar de la noche en el casino buenos aires en el deslumbrante casino de puerto madero es momento del título plata y si en el casino hay plata se juega todo ponemos oficialmente en disputa el título latino plata welter del consejo mundial de boxeo conozcamos quién es el retador conozcamos quién es el defensor de la corona en la esquina azul el explosivo cordobés de 25 años de pocas palabras pero de puños agresivos que en el pesaje oficial marcó 66 kilos 450 gramos tiene un récord profesional de 13 peleas 11 ganadas cuatro de ellas por la vía del nocaut y sólo una derrota inflate de orgullo cruz del eje también lo aplauden en la carrera córdoba porque vino al casino para ser campeón latino williams andrés serrera esquina roja la más empoderada del boxeo mundial la más poderosa frente femenina del planeta porque ahí está el campeón su mamá Sara y su hermana en el rojo está el dueño de la corona que hoy defiende por tercera vez el hombre del boxeo con rima el de los guantes y el mic el que pega y canta el que esquiva y baila el que pisó la báscula dejando exactos 66 kilos 600 gramos 66 600 después de combatir 13 veces a nivel el profesional mantiene un récord de 8 peleas ganadas un nocaut dos perdidas tres empates damas y caballeros de urlingán buenos aires el campeón marcelo gabriel rateca 13 sánchez primer round se nos viene el fondo de la noche el show de rateca de su hermana de su madre en la previa que bailó muy bien herrera 3 cosas importantes dicho ciudad de paso el reglamento a la orden de break dan el paso atrás tengan cuidado con la cabeza los golpes bajos y los golpes en la nuca buena suerte para los dos arregullo la experiencia del tercer hombre preparen celulares para votar en cada round con la tarjeta de la gente para participar los guantes mañana estaremos en atención con el detalle el rincón de Wilhelm Herrera le marcó al árbitro un detalle en el armado de los guantes peinados peinados de marcelo sánchez peinados es cuando el relleno que debería ir sobre los nudillos con los cordones se los trae hacia la muñeca entonces quedando menos relleno en la parte de los nudillos y haciendo los guantes más agresivos hay que desatar los cordones vamos a ver qué tan arriba tiene atados los cordones este es el momento del reclamo el rincón lo llama al árbitro y le marca justamente el detalle pero fíjate el árbitro no va a ver los guantes en realidad las cintas están más arriba de lo normal de la muñeca están casi llegando a la mano y eso es lo que segundos afuera no quiso que se verifique todo primera a boxear vuelta en la categoría latino plata del consejo rateca salió con todo a buscar rateca enojado por la acusación de los guantes salió a buscar la pelea desde el vamos zurdo rateca bien buen compañero william herrera cruza la derecha william cruza la zurda rateca como el izquierdo de william ya marcado inmediatamente es evidente que salió con bravura el trapero muy bueno en el arranque de la con calzado que no es del boxeo esta rateca me llama la atención porque daría la impresión de que es por gusto propio marcelo marcelo sánchez domina el combate pequeño break claro uno dos tres golpes de rateca excelente se viene concentrado herrera se viene concentrado herrera busca su momento es que la derecha a fondo linda derecha de herrera uno dos de herrera arriba lo movió rateca buena guardia encontró tiempo y distancia a la falta de un minuto de la vuelta si es el que menos ruido hizo en la previa en la llegada hasta el cuadrilátero vamos a ver de que manera se puede imponer el pupilo de césar coronel williams herrera gancho de izquierda se viene williams andrés herrera después de ese acierto de hace un par de segundos cambió al menos la postura de uno y otro la gente lo quiere levantar a rateca 30 para el cierre daré campeón, daré campeón grita la gente de la rateca sánchez el tetón un buen round el rateca 13 ah, fondo herrera muy bien de afuera pelea herrera lo da vuelta rateca uno, dos, tres, cuatro, cinco golpes agasapado para la contra williams herrera tira a rateca a fondo la ciegas a tontas y locas tira como puede la respuesta de williams cierre de vuelta uno segundo round demostraba seguridad en sí mismo comenzó y lo está demostrando ahora arriba del ring atención porque los momentos en que rateca naufraga lagunea son los momentos que aprovecha herrera a boxear lo cuentan buen boliado fecha FAP bien en producción de torneo con Forte, con Perry, con Mauro con Bortot con la dirección de Curbelo y este fondo que veremos veremos si tiene o no dueño el otro entre Melián y Castillo muy bueno en el comienzo de la noche muy bueno salió a dominar el centro de escena Herrera Herrera es el cuarto cordobés que ha combatido a lo largo de la noche y mañana estaremos con José Acevedo quien enfrentará a Mauro Corbarán otro boxeador de la docta González, Yurnet Zapatilla Riesco para la noche de Pérez lo va poniendo en foco Herrera excelente el zurdo marcado en la ceja izquierda casi cortado Rateca va a usarlo dio vuelta lo lleva contra el rincón neutral derecha abierta Herrera el flaco más largo el cordobés es más largo excelente 1-2 Herrera se planta se planta el Rateca fue prometedor el signo del capítulo 1 se va enflamando el pómulo izquierdo de Herrera cruza la derecha a fondo el cordobés excelente se nota más herido el cordobés lo da vuelta lo da vuelta a Rateca que encuentra este momento como para apretar contra las hogas sin demasiada precisión lindo cruzada de mano derecha a Herrera que parece pelear con los ojos bien abiertos a diferencia de Rateca eso de tener más claro dónde van los envíos está bien un buen combate Rateca parece que dosifica estos ataques en donde termina lanzando por lo menos 15 golpes 15 para el cierre muy bien somos boxeo de primera producción de torneos prendete enganchate vota participa hace la tarjeta de la gente derecha arriba de Rera lo movió recién a Rateca tercer round el sábado que viene estaremos en vivo desde México ayer allí Ángel Nicolás Aquino el que le ganó a Kevin Muñoz en el Luna Park estará enfrentando al local Alan Salazar fue un asalto donde Herrera marcó diferencia pero justamente por lo que decía antes y por lo que marqué en la vuelta anterior las lagunas de Rateca por momentos camina tanto y sin lanzar golpes que es ahí donde Herrera encuentra sus huecos sin cuenta en los momentos a boxear arranca la vuelta número 3 William Herrera el que va a buscar hacia enfoco los comentaristas sobre las lagunas los impactos de combate para el Rateca que aprovecha el cordobés con una pelea parejita parejo la postura de ataque la tiene el cordobés parejo espera contra las cuerdas Rateca para lanzar la zurda de contra que buena mano largará la zurda de contra la soltará con simpleza y fuerza el cuerpo el cuerpo busco recién Herrera va a atacar insisto ojo con las cabezas que va muy con la cabeza en punta Herrera zurdo contra diestro al cuerpo metió la mano Herrera otra vez no regala nada Herrera trabaja arriba abajo claro Herrera hace el descargo llega y hace medio pasito para atrás para que pasen abanicando el aire las manos de Rateca está más seguro va William Andrés el que perdió una sola pelea por puntos en Córdoba le da vuelta Rateca está fallando demasiado Rateca de las dos que perdió Marcelo que perdió Marcelo Sánchez una de ellas fue ante el actual campeón argentino mediano el valiense Gerardo Vergara perdió por knockout técnico en una vuelta gancho de izquierda a Puscar Herrera tiene 25 años es de Córdoba el del pantalón celeste y blanco lo domina en frente pantalón blanco y negro para Rateca le hurlingam el trapero que pelea contra las hogas Herrera que va Herrera que va lo da vuelta el Rateca a ver si aprovecha el momento perdió bravura el Rateca ya no tiene la bravura de la vuelta 1 sabe lo que pasa? que cada vez que erra Rateca llega Herrera por eso economiza los golpes Herrera metió a la derecha abajo metió a la izquierda arriba ahí va la derecha la uva casi lo sacó del rey la Rateca en retroceso se acabó la vuelta cuarto round a boxear boxeo de primera nuestra etiqueta cuarta vuelta pantalón blanco zurdo zapatillas comunes para Rateca Sánchez un buen bollado pantalón con volados nacionales brillosos para el cordobés para Gullan Herrera zurdo contra diestro está la nariz marcada de Rateca eh y no la vi así cuando se cerró la vuelta anterior es evidente que esto pasó recién derecha a fondo de Herrera está preciso está bravo el cordobés muy bueno está bravo el cordobés vamos a ver si puede capiar el temporal Rateca se le empezaron a quemar los papeles al músico vale vale hay sangre ya la derecha si, si, si hay sangre niña Rateca y está preocupado levantando la la guardia la zurda cuando decimos sangre no decimos en la fuerza nazade sino en el arco superficial está cortado en el arco superficial cortada la nariz del Rateca lo tiene Herrera lo da vuelta el Rateca veremos si tiene temple Rateca como para superar esto excelente con una gran capacidad de llegada a favor de Gullan Herrera promediando la cuarta vuelta rincón meramente femenino tres chicas tres mujeres madre hermana y una más en el rincón de Rateca claro muy bien a fondo tiró Herrera que administra muy bien los golpes no tira por tirar cuando tira generalmente llega dos izquierdas de Rateca sur de arriba de Herrera Sánchez con el 1-2 bueno guardia cambió el semblante Rateca Sánchez ya es otro preocupado iba a decir exactamente lo mismo de Herrera cambió el semblante de Herrera está cada vez más seguro caminando con más precisión hacia adelante está ganador está ganador exacto está confiado está ganador se la quiere llevar antes y lo va a buscar está aprovechando también la herida en el rostro de Sánchez cambió la derecha a fondo metió la izquierda arriba metió la derecha metió la segunda empezó a engoliar a Rateca ha sufrido el combate zumba las manos de Herrera lo tiene lo tiene lo tiene ah pero mano derecha lo tiene 20 segundos para el cierre sale con una andanada de golpe Sánchez pero le está costando perdió riesgo el boxeo de Sánchez últimos 10 abre para la tarjeta la gente como boxeo de primera con Sergio Chariti y Koshi señoras señores final del boxeo para la cuarta vuelta quinto round a boxear bueno atento Pichini comienza la vuelta 6 muy buena pregunta se paraliza Santa Clara un buen goleado como todo el país como gran parte de América bien Sánchez buen combate pantalón blanco y negro zurdo la nariz rota Herrera cordobés se cruce el eje radicado en la calera la pasó mal en la primera vuelta fue dando vuelta a la historia fue escribiendo Sánchez sabe que si hay un momento en el que tiene que frenar a Herrera para que deje de crecer Sánchez sabe que si hay un momento en el que tiene que frenar a Herrera para que deje de crecer en esto de ganar de ser ganadores ahora en este asalto le pone el cepo ahora o se acaba antes la pelea en este asalto médico hay médico hay médico el corte es bravo en la zona es bravo choque de cabeza hay choque de cabeza choque de cabeza marca la cabeza choque de cabeza y existe el golpe pero no 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 La hemos visto claramente La para ¿Tarjeta? No, no, se entiende Está confundido el árbitro Porque si dice choque de cabeza Tiene que ir a las tarjetas No puede decretar ganadora Que no lo hizo de hecho, vamos a ver A ver Bueno, bueno Primero vamos a ponernos de acuerdo La música hay que bajarla un poco Para definir esto Para escuchar, para meternos En la intimidad de lo que dicen los protagonistas Porque primero Ante todo, el golpe existió Lo vimos en el gran trabajo Del equipo de video 4 Impecable El árbitro que marca, choque de cabezas Si es choque de cabezas Hay que fallar la vuelta Hay que fallar Se falla esta vuelta Y vamos a... Nosotros también la vamos a fallar 10 para Herrera 9 para Sánchez 49 46 Ahí está Ahí está Ahí está la mano Esa mano rompe la nariz Pecable Y aparte que esta mano hace un montón Que pasó Media hora Hace dos asaltos por lo menos Claro Si hay un choque de cabeza Tiene que intervenir el árbitro en teoría ¿No? Lo debió haber anunciado Dos ramas, tres Como ahora Claro, en el momento del corte En el momento que está la sangre Fallo de la pelea Por choque de cabezas Tenemos Decisión en tarjetas La señora Mirta Jara Puntuó 49 A 46 El señor Carlos Palmieri 49 46 Y el señor Néstor Sabino 49 46 Y ahora El nuevo campeón latino Plata CNB Es el hombre de Cruz de Leje De Calera, Córdoba Williams Andrés Herrera Soy cordobés Gris Herrera El del trapero Dio la nota El de Córdoba Gran victoria Cambió El desenlace Pero no El protagonista Que se iba a llevar la pena